1. Calvin Klein ha colocado a Jungkook en uno de sus billboards más grandes e icónicos en los Estados Unidos, ubicado en Houston Street NYC, una hora después de anunciarlo como su embajador global, y los fanáticos no pueden contener su entusiasmo desde que se reveló. El vicepresidente ejecutivo, director creativo de Calvin Klein, Cedric Murak, publicó la cartelera CK de Jungkook en Nueva York en su historia de Instagram, mostrando su entusiasmo. La cartelera presenta a Jungkook, vestido con ropa de Calvin Klein, luciendo absolutamente impresionante, exudando confianza y atractivo sexual. La cartelera se ha convertido en una atracción turística, atrayendo a cientos de fanáticos para tomar fotos y videos frente a ella, expresando su asombro y emoción al ver a Jungkook. La icónica valla publicitaria se encuentra en Houston Road, una calle concurrida en el centro de Nueva York. La ubicación de la cartelera le ha dado a Jungkook exposición al público general estadounidense, así como a sus fieles seguidores. La cartelera también se ha vuelto viral en las redes sociales, con fanáticos compartiendo videos y fotos de la cartelera en plataformas como TikTok, Twitter e Instagram. También ha iniciado una tendencia de, mi nombre es Jungkook, mi escala es nationwide, en TikTok. ¡Suscríbete al canal!